es sobre sistemas de recubrimiento para madera contra incendio sin emisiones que afecten a la calidad del aire. Tenemos a José Luis Arona Martínez como ponente, director técnica de Industrias Químicas y UVM. Cuando quieras, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por venir y sobre todo lo primero es agradeceros a la organización del seminario por contar con nosotros y poder defender los usos y las propiedades de la madera. Realmente nosotros aquí creo que contamos con un papel muy importante porque realmente somos un gran aliado y un gran amigo de la madera porque somos los que les vamos a dar, aparte de las propiedades de durabilidad y técnicas intrínsecas de la madera, lo que nosotros solemos hacer es darle la estetición o darle aquellas propiedades de cambio de color o propiedades químicas dependiendo de las características que queramos poner. Bueno, mi nombre, como ha dicho José Antonio, soy José Luis Arona, soy el director técnico de ILVA, una de las empresas del grupo IVM Chemicals. Somos fabricantes de barnices para madera italianos y estamos presentes en más de 70 países por todo el mundo. Somos más de 200 personas a nivel de formuladores e investigadores, con lo cual la experiencia y el cambio de información que tenemos con todas las necesidades de todos los países, pues es bastante grande. Ya que estamos hablando de arquitectura y sostenibilidad, hemos querido enfocar el tema, hemos querido enfocar esta charla, esta ponencia, de un modo de vista más sostenible. Es decir, nosotros venimos de la empresa química, venimos de la empresa donde los barnices siempre han estado bastante penalizados con las nuevas directivas por el tema de las emisiones a la atmósfera, por el tema de los compuestos orgánicos volátiles y, bueno, la pretensión más que nada es presentar nuestro grupo, presentar todas las alternativas que tenemos como gama de productos, nuevas tecnologías y, sobre todo, haceros un repaso general sobre el tema de los barnices sin emisiones. Bueno, nuestro grupo, como os he dicho, en este caso represento a la marca ILVA, pues desde siempre ha mantenido un compromiso como máxima prioridad con el medio ambiente, la ecología y la salud. Y, sobre todo, lo que sé que queremos es, a través de esta presentación, ofreceros lo que nosotros denominamos tecnologías responsables, que es, dentro de las emisiones de los disolventes, proponeros unas gamas de productos que, hoy por hoy, con la evolución que ha habido con la implantación de las nuevas directivas, llegaros a proponer barnices al agua sin apenas disolventes, sin apenas emisiones a la atmósfera o, en muchos casos, sin emisiones a la atmósfera ni al medio ambiente, para tener una calidad del aire interior bastante buena. Como os he comentado, pues bueno, desde el grupo siempre hemos estado por la mejora de la calidad en el aire interior, la mejora del medio ambiente, la mejora de la seguridad y la protección a la salud, siempre con el compromiso de cumplir con algunos de los sistemas de certificación actuales para edificios sostenibles, que son los certificados de sostenibilidad BREAM o certificado LID. Si hablamos de calidad en el aire interior, pues vamos a definir qué es la calidad en el aire interior. Pues el aire interior suele aplicarse a ambientes de interior, definimos no industriales, edificios y oficinas, edificios públicos, edificios viviendas particulares, colegios, hospitales, teatros. Y una cosa que hay que tener como muy importante es que realmente el ciudadano, nosotros, pues parte del 60 y 80% de nuestro tiempo lo pasamos dentro de una casa, dentro de un interior y en el cual está contaminado. En los espacios interiores hay menos ventilación y estamos sujetos a sustancias contaminantes como son los productos de limpieza, materiales de la propia construcción, mobiliario, que es lo que a nosotros más nos atañe, o alfombras y moquetas. Por este motivo, es muy importante recurrir a materiales con un bajo contenido en sustancias contaminantes, principalmente los compuestos orgánicos volátiles, los que siempre denominamos COPS. Por lo tanto, existe una conexión entre el uso de un edificio como lugar de trabajo o vivienda y la aparición en algunos casos de molestias y síntomas que respondan a la definición de una enfermedad. Esto realmente también se puede agravar por la construcción de edificios diseñados para ser maseméticos, que recirculan en el aire con una proporción menor de aire fresco procedente del exterior, con el fin de aumentar su rentabilidad energética, lo que la Organización Mundial de la Salud denomina el síndrome del edificio enfermo. Vamos a definir cuáles son esos contaminantes, cómo nos afecta y en qué manera nos perjudica la salud. Dentro de la clasificación de los contaminantes podemos observar estos cinco grandes grupos, en los cuales se puede subdividir por inorgánicos, que es el monóxido de carbono, dióxido de carbono, el ozono, los orgánicos, que son realmente lo que a nosotros directamente más nos atañe, los contaminantes de origen biológico, como son los hongos, las bacterias, los ácaros, las mezclas, que pueden ser los plaguicidas, ambientadores, desinfectantes y otros productos de uso doméstico, o los alergénicos, hongos, moho, ácaros del polvo. Destacar que los componentes orgánicos volátiles, incluidos el formaldehído, provienen principalmente por los materiales de decoración y construcción, es decir, directamente los que nosotros estamos. ¿Cómo nos llegan a nosotros? ¿Cómo nos llegan estos contaminantes? Pues está claro que a través de la inhalación, a través de la ingestión o por absorción por contacto cutáneo. ¿Qué efectos en la salud tiene esta mala calidad del aire? Pues efectos en las personas pueden ser a través de los ojos, con irritación, escozor, lagrimeo. En la nariz, a través del picor, mucosidad. A través de la garganta, dolor, inflamación, sequedad. Pulmón, por una opresión torácica, una sensación de ahogo, una tos seca. Por la cabeza, a través del dolor, somnolencia, dificultad para la concentración, mareos, cutáneos, por eritema, erupción o sequedad. Vamos a identificar realmente los contaminantes orgánicos, que es lo que nosotros definimos como calidad en el aire interior. Los compuestos orgánicos volátiles, los denominados COPs, son un grupo de compuestos pertenecientes a diferentes familias químicas, que pueden ser los alcoholes, los aldeídos, las cetonas, los éteres de glicol, los terpenos, que tienen en común su base química de carbono y la particularidad de volatilizarse en el aire en estado gaseoso a temperatura ambiente y de forma más o menos rápida. Ahí veis dos ejemplos de dos disolventes, de dos sustancias químicas que nosotros trabajamos normalmente y que cada uno de ellos es más o menos nocivo dependiendo de la cantidad de carbonos que tenga. El código técnico de edificación aconseja utilizar materiales de acabados saludables para interiores, con el objeto de reducir la contaminación del ambiente interior del edificio. Los productos a los que hace referencia en el código técnico de edificación son los acabados utilizados sobre todo en las paredes, los suelos y el mobiliario. Para todo ello hay una legislación, es una del Parlamento Europeo, que es la legislación de la 2004-42 que limita el uso de disolventes orgánicos en la formulación de barnices y pinturas. Os pongo algunos ejemplos de todos estos disolventes orgánicos, sobre todo haciendo hincapié en los más que contienen moléculas de carbono, que son los hidrocarburos. Tolueno, sileno o estireno, que para nosotros es el pan nuestro de cada día. Es decir, casi todas las resinas alquíricas al disolvente van diluidas en tolueno o es sileno. Esta directiva lo que hizo es, como hemos dicho antes, limitar el uso de disolventes y sobre todo calcular el máximo de limitación de gramos por litro que se podía emitir en un ambiente. En la tabla os he identificado dos grupos que son los que a nosotros más como fabricante de barnices nos atañen. Realmente es bastante restrictivo. Partimos de barnices y lasures y veis que pone ahí base A, base agua o base disolvente. Como máximo se podía emitir por gramo por litro 130 gramos o con la base del disolvente que son 400. Hoy por hoy, realmente hoy por hoy, a nivel de proletanos, a nivel de la tecnología que existe más de 70 años, pues realmente es difícil llegar a una calidad del aire interior con esta limitación. Os pongo un ejemplo para que veáis las nuevas tecnologías o los nuevos recubrimientos en qué se están basando. Entonces, como veis ahí, los dos grupos que os había elegido, que una es barnices y lasures de interior y el otro son recubrimientos de altas prestaciones, podríamos llamar, por ejemplo, mobiliario para un pavimento de suelo. Pues os pongo dos ejemplos de dos productos nuestros, en el cual en rojo sería la base tradicional, una base al disolvente con una resina alquídica y en azul las nuevas tecnologías, los nuevos desarrollos con resinas y emulsiones al agua. Veis que la limitación de un producto al agua prácticamente es bastante menos de la mitad y un producto al disolvente tradicional, pues supera con creces la limitación. Por lo tanto, realmente no hay otra alternativa para tener una calidad del aire interior en condiciones. Realmente la alternativa son las nuevas tecnologías, son los productos al agua, ya sean monocomponentes o bicomponentes, dependiendo mucho de las prestaciones técnicas y sobre todo prestaciones químicas que queramos conseguir. Productos de poliéster de alto residuo seco sin monómero estireno y productos al agua de secado ultravioleta. ¿Ventaja de los productos al agua? Pues, bueno, realmente cumplen con la directiva de los COPS, tienen un nivel de toxicológico más bajo de todas las alternativas posibles, evitan problemas de olor por la emanación de disolventes o de vapores, son productos no inflamables e incluso hemos podido llegar a hacer productos con altas prestaciones con certificaciones de Euroclase. Os presento la gama de productos, toda la gama de productos que hemos titulado para una arquitectura sostenible, en el cual, pues bueno, hay grandes desarrollos y uno de ellos que os quería hacer hincapié es en nuestra gama Aquaver antibacterias. Esto es un producto, una resina, una emulsión bicomponente que va catalizada con un isocianato olifático al 98% de residuos secos, es decir, la emisión es prácticamente casi nula, en el cual quisimos dar un paso un poco más adelante, es decir, metemos un, no se trata como un biocida, pero bueno, es un antimicrobiano, que es una plata coloidal, pero de una manera que prácticamente ni en un ensayo de migración de metales se pueda detectar, pero que sea muy efectivo. Entonces, contactamos con una empresa, con un laboratorio de cosmética y a través de la nanotecnología y en una tecnología que ellos utilizan para las cremas y cremas solares, utilizamos un liposoma a base de un fosfolípido y a nivel nanométrico encapsulamos el principio activo que es la plata coloidal. ¿Eso qué me hace? Pues me hace que en la estructura superficial del producto entra a formar parte del propio, de la propia cadena polimérica del barniz. Metíamos en el liposoma nanométrico, encapsulábamos la plata coloidal, por lo tanto, lo que es la afinidad del recubrimiento y la afinidad del principio era prácticamente inagotable. La capacidad del control del aumento de bacterias se consigue por una acción bactericida, que es la eliminación, o una bacteriostática, que es la inhibición. Ahí veis un ejemplo que es una superficie barnizada con el producto, que está abajo, en donde apenas ya no crecen más cepas, ya no se desarrollan las cepas de hongos y en la superficie no barnizada. Esto fue un desarrollo hecho a través del del CEDETI, en el cual nos sentimos muy orgullosos por el tema de que apenas habiendo un producto que es, no un biocida, pero sí que es un antibiológico, pues tenemos un producto que cumple con todas las propiedades y podemos encapsularlo en cualquier producto para cualquier uso que se emplee en la madera. Otro de los productos que presentamos como tecnologías novedosas es un producto al agua que lo denominamos aquaver flamer, es un producto inifugo que para madera, siempre y cuando la madera en este caso sea el tablero de MDF que cumpla con unas características determinadas de resistencia al fuego y conseguimos una certificación con la norma euroclase que es la más alta, que es la BS2 de cero. También hemos formulado un sistema tintométrico para hacer pigmentados, para hacer colores con prestaciones más alta para una cocina, por ejemplo, o para mobiliario en general, en el cual lo que hemos hecho es un desarrollo de los pigmentos y de los propios, de los propios aditivos que conlleva esas emulsiones para que cumpla con la nueva normativa, con la nueva normativa 2013, en el cual limita la migración de metales. Otro producto por el cual nos sentimos muy orgullosos es porque este es un producto muy actual, un producto al agua también bicomponente, en el cual cumple con todas las exigencias que estamos diciendo, que es exento de emisiones, capaz de ofrecer un excelente tacto y una resistencia química a poro abierto. Con esto conseguimos efectos en la madera que prácticamente da la sensación de que no está barnizada. Otro de los productos que os presentamos, siempre cumpliendo con las normativas vigentes y siempre cuidando sobre todo el tema de la calidad en la emisión del aire interior, son productos nanotecnológicos para parqué, en el cual también encapsulamos, aprovechándonos de esa tecnología que utilizamos para el tema de las antibacterias, encapsulamos en ese liposoma unas hílices nanométricas, lo que conseguimos una gran resistencia a la abrasión para el tema del parqué. Productos en base de agua, es decir, son emulsiones resinas hidrosolubles, en el cual prácticamente lo que hacemos son meterles unos fotiniciadores que son sensibles a la fotopolimerización. Otra de las innovadoras tipología de productos es lo denominado polialílico, que es una resina especial con baja nocividad, prácticamente estamos hablando que contiene un 2% de emisión a la atmósfera, pero sin monómeros tireno. Bueno, y como veis aquí, pues diferentes productos, también para el tema de la carpintería de exterior y, bueno, un ejemplo práctico que utilizamos producto al agua para exteriores. Con esto he terminado, ahí tenéis la dirección si queréis alguna información más referente a nuestros productos y muchas gracias por vuestra atención.